Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Amigas, amigos, esta vida es de motivos, esta vida es de incentivos, pues los motivos, los incentivos, hacen que esta vida sea mucho más interesante, que sea mucho más productiva para nosotros mismos y desde luego para todas y todos los demás. Es por ello que en la noche, cuando vayamos a descansar, que recostemos nuestras sienes sobre la almohada y nos quedemos dormidos, es necesario que no durmamos sin un sueño, que al estar dormidos soñemos, soñemos con aquello que anhelamos, soñemos con aquello que nos hace felices y desde luego, al día siguiente, al levantarnos, debemos hacerlo con un motivo. Jamás, pero jamás, hay que levantarnos sin un incentivo, sin un motivo, que nos impulse, amigas, amigos, a ser mejor durante el resto de todo el día y desde luego durante toda nuestra vida. Es por ello que jamás, pero jamás, te duermas sin un sueño, ni te levantes sin un motivo. Esa es la esencia para ser felices. Amigas, amigos, yo quiero que ustedes sean felices.